La tarde de este primero de junio, el Instituto Técnico Superior Rey David realizó una sesión solemne en celebración de sus 27 años de vida institucional. Varias autoridades de diferentes instituciones se dieron cita al evento, así como también estudiantes y graduados a quienes el rector de este plantel agradeció por formar parte de esta institución. En felicitación a todos los cantones aledaños, porque fueron toda esa comunidad, toda esa juventud que aportó, que apoyó este objetivo, este proyecto Israel, este proyecto Rey David, este proyecto de una institución de educación superior, porque educación superior significa responsabilidad, gran responsabilidad, y hemos logrado lo que eso se necesita, el nicho que la juventud necesita y hemos logrado ese prestigio que el Israel ha conseguido, porque hemos trabajado con honestidad. En la ceremonia se entregaron reconocimientos a personalidades destacadas y también hubo una intervención artística. Por su parte, el abogado Ballardo Caicedo aprovechó para socializar futuros proyectos que el Instituto Técnico Superior Rey David está preparando para su comunidad. Estamos con un proyecto de la construcción de nuestro campus en Ánimas y lógicamente que lo vamos a lograr y con la ayuda de ustedes, con la fuerza de ustedes, con la fuerza de nuestros estudiantes, tendremos y lógicamente a muy corto tiempo inaugurar ese campus del Instituto Superior Rey David. Con imágenes de Starling Merchant informó para Canal 9 Noticias, Luis Buendía. Gracias. 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 Gracias.